El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. Creación de la orden hermética de la Golden Dawn. En la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX estaba establecida la Sociedad Rosacruciana en Anglia. En ella se inician muchos hombres que también pertenecían a la masonería y a la primera escuela teosófica de Madame Blavatsky. Estas personas que eran eruditos, médicos, abogados o bien pertenecían a la nobleza, se sienten atraídos por la magia, por lo sobrenatural. Estas personas que entran en contacto con las obras de Levy, con la teosofía de Madame Blavatsky, con el sistema de formación simbólico de la masonería, toman contacto con una serie de manuscritos, unos manuscritos cifrados, unos manuscritos encriptados, que una tal señorita Sprengler, que pertenecía a una supuesta orden del Amanecer Dorado en Alemania, hace llegar a Inglaterra. El doctor Wynne Westcott recibe estos manuscritos, convoca a un amigo de él, McGregor Mathers, que era curador en el Museo Británico, y decidan formar una rama de esta Sociedad de la Bruega Dorada en Inglaterra. Empiezan a tomar contacto con otros grimorios de magia, como la clavícula de Salomón, y consigue y traduce el libro de la magia sagrada de Bramellin. Empiezan a organizar esta sociedad mágica, dedicada a los estudios ocultos y a la práctica de la magia. Ninguna sociedad ha influenciado más la tradición mistérica occidental, como la orden hermética de la Aurora Dorada, o Golden Dawn. Tal como lo había especificado Bramellin, retoman el objetivo de la magia como esta especie de camino de apertura de conciencia, de depuración espiritual y de comunicación con el santo ángel guardián. Empiezan a diseñar toda una serie de rituales iniciáticos, donde uno podría llegar a encontrar hasta influencias de lo que se conocía de los mitos del Eusis, y empiezan a convocar a más gente. Se forma de esta manera el primer templo de la Golden Dawn de la Aurora Dorada en Inglaterra, en Londres, el templo Isis Urania. A partir de ahí va a empezar a fundar templos por toda Inglaterra, algunos de los cuales todavía se mantienen, y lo más importante se arma el templo número 7, a Hathor, en París. La importancia de la Golden Dawn reside en su brillante síntesis de material mítico y mágico, de fuentes tan variadas como la fama fraternitatis, el primer documento Rosacruz publicado, la alquimia Rosacruz, el libro egipcio de los muertos, Cornelius Agripa y John Dee, entre otros. Hay un dios interior, dice el sistema, con el que uno debe contactar, y que es la experiencia principal y culminante, y a esto se lo llama el Santo Ángel de la Guarda, y esto está sacado de este grimorio, que se diferencia de todos los demás grimorios, lo que es una especie de Bhakti Yoga, es un yoga devocional. La adquisición de los posteriores poderes mágicos se realiza a través de la adquisición previa de este conocimiento y conversación con el Santo Ángel de la Guarda, que permitiría conocer el verdadero cometido de la vida, del individuo, y la subyugación de las jerarquías inferiores de demonios elementales, que no son otra cosa que en partes de nuestra psiquis. Magia lunar Luna menguante Es el periodo demarcado entre la luna llena y la luna nueva. Buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos, por ejemplo, hábitos indeseables. Proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin. Magia La primera vez que encendió un sirio fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al sirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. El significado de los colores de las velas. Índigo Azul ultramar Mejora la autoconciencia Ayuda a encontrar la verdad y la sabiduría Para rituales de protección Mejora las habilidades psíquicas El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Los conocimientos de la aurora dorada La Golden Dawn o Aurora Dorada La La Golden Dawn La La Golden Dawn Gracias. 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 La Reforma del Tarot La estructura del Tarot, tal como la conocemos actualmente, tiene su origen en el estudio y diseño de algunos destacados miembros de la Golden Dawn, como Arthur Waite y Aleister Crowley. De esta manera, el antiguo mazo de Tarot se transforma de una mera herramienta de adivinación en un verdadero portal a las verdades ocultas. La Aurora Dorada también realiza un trabajo importantísimo en reestructurar todo lo que es el Tarot como tal. De hecho, vuelve a rever la organización que le había dado a Elifaz Levy, hace algunos cambios, cambios que después también Crowley va a modificar y empieza a darle coherencia a todo este sistema, donde Astrología, Tarot, Alquimia y Cábala forman un todo coherente entre sí. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas Mirra Femenina Femenina Asociada a la luna y al sol y a los elementos agua y fuego Partes utilizadas Resina Y aceite esencial Usos Sanación de animales Proscripción de entidades Liberación del pasado También eleva las vibraciones de cualquier lugar Se utiliza en hechizos de liberación y atadura Magia El tarot Como herramienta mágica Las cartas llegaron a mis manos cuando tenía 16, 17 años. No sabía ni lo que eran simbólicamente, ¿no? No sabía ni lo que eran No sabía ni lo que eran Gracias. 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 Gracias.